Halos, re in99 Ughhhhh Bu que que era một sól, la hay be entrepiring Tuye kunga contra bo Que da pens睡 sociedad, bo, a tu strike, bo da fo De mi Records, no doit di Gabriel Me eh bu qūtta por rippa sideline Em manera botá un reading-by-fi Me bu qūtta por rippa sideline Bu a quede tu pon chamami Buenas noches. lamp partiras, ¡Muy bien! ¡Bum, bum, bum! Lucha lo de todo. Oh, ya. Vamos a ver si fuera. Pero si pudieras, ¿qué quieres ver? ¿Puedes ver si Critico usted? ¿Qué quieres ver si no? Sí, ¿no? ¿Hendés qué? Ay, con el castillo. Pero si no solo serus a este pero ti es el castillo de beat. ¿Puedes ver qué tipo tees que te pare? Adiós. Siempre es como el Natchez. ¿Qué quieres ver? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes todo de tiempo? Ya, ya no, ya no, ya no... Si, ya no... Si te llamas, si te llamas Te llamas, cuando te llamas tú ¿Quién era esa? ¿A la Turk Season? ¿Qué tal, ya? ¿Cómo te llamas? Ya te llamas el mercado, ¿como te llamas un edificio? ¿Qué es mi equipo? No, ya... Sí. En todo lo que vienes a ver cómo lo contras todo esto, te decía que hay una liga y todas las liga de la liga en la parte finales. Me dice que siempre los que se agrega y a los partidos cuando llegan al finales. Y cuando miran los que llegan al finales, si hay alguna oportunidad de poder reforzar, se reforzar Herrera. Sí, sí. Con el señor Big Cook, Ernesto Nishaya aquí, ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? pasamos de Pundra, ¿cuál fue el lugar? Digo, ¿cuál fue el lugar? Deren, un pregunto si en la Pundra, ¿por qué tanto Iván está haciendo así para despedirme si nos va a ganar un copa de palo? No, Wack. No sé si miras cosas como es atracción. Entonces, yo, ¿cuál fue el nivel? No sé, siempre nos trae un equipo en el off-season, porque es algo que me dice que acaba, nos trae un equipo para una final. Nosotros pensamos que caiga cuatro, nos pensamos que caiga dos. Que me di... Voy a que llegue lo más leo posible. Entonces, si me dice, si voy a tener un chance lo más leo posible, lo más leo posible, lo más leo posible. Entonces, si me dice, si me dice, ¿cuál es el equipo? Si, si me dice, si me dice, ¿cuál es el equipo? La proclamación no es el equipo? No, 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 no. No me dice. ¿Qué es lo que tendría? Me dice. ¿Qué es lo que tendría? Si y no, 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 no. ¿Qué es lo que tendría? Entonces, en los casos, es alguien que no está así, no se puede buscar, es una persona que nos busca aquí, sin tener dolor de cabeza, quien te va a hacer lista, tiene rabia mente, tiene rabia mente. Una pregunta, me tengo solamente el cambio de acuerdo a quien yo, porque esta bien, esta bien basada, un poco que está colocando, no sé, Shalom Huacho, Scoop. ¿Qué te haces aquí? ¿Qué te haces aquí? ¿Cómo te haces aquí? Sí, sí, sí. ¡Alo, llaman, llaman! No. No, no te haces. Ok. Ok, no, that's it. No. ¿Qué te haces aquí? ¿Cuál es el problema? pero nuestro básico no sí para recuperar y estará ok para playoff ¿hay un básico para recuperación? ¿hay no selección? sí fue bien que me salió fue bien que me salió el básico para recuperar pero entretanto nuestro equipo me salió el overall para escuchar y vamos a ver con el profil tengo que mi mitad como te miras ahora aquí casi a playoff y después pero de Wildcats después ¿cuál es el equipo de la playa? ¿cuál es el equipo de la playa? yo sé que es el equipo de la playa si me puede comparar nuestro equipo es un equipo no está manejando es un equipo Pero, ya, nosotros estamos en una serie de 2 de series. Entonces, nosotros estamos en una parte de los participantes muy bueno. Si hay otra equipo que hay un poco de struggle, que hay un poco de pitch en el equipo, que hay un poco de pitch en el equipo, que hay un poco de pitch en el equipo, pero bueno, nosotros estamos en una nueva y en la temporada. Pero, ya, este es el tiempo. Es un tiempo que hay un tiempo que hay aquí, el equipo no tiene parte fuerte del centro ¿Cómo debe manejar si tiene más contento de él? Por ejemplo nuestra firma Dalen, Harms a comenzamiento Jonathan y William se bien acerca ¿Tiene más contento de la equipo con el que hace de él? ¿O puede preparar para ese? ¿No es muy importante? Sí, en realidad Hace que en un momento hay que hablar con la mayoría de un que no acaba que me dice cada quien tiene una rol tiene un comienzo de campeonato es la primera parte de campeonato y se hace su su manera de manejar y se hace su fair chance cuando se hace su fair chance de un lugar en diferentes posiciones ¿Qué sé si no? entonces estas dos partes de campeonato es la primera parte que se hace su team no se hace su team no se hace su team no se hace su team a otro vez el team tiene una meta fue comenzamiento que se hace su team que se hace su team y se hace su team no me da ti no de diás y el esfuerzo no a buscar el esfuerzo no con los abusos ok a las tú de mi parte a lo que me preguntaba aquí ser opierta que me dice siempre en esta en esta reunión en esta reunión en esta reunión y no es así buena opinión como dirigente de Wildcats arriba el campeonato de Ange en esta época de Wildcats en la última vez había un portrét en Corán que estaba en el estadio en el festival en el festival de tumba en el concerto en el estadio en Blobashi buena opinión de la temporada actual con quien está pasando con la granoteca en el terreno no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 whoever things come y yo no tengo que ser campeón de la Biblia. Sí, sí. Así es, yo creo que tengo un vibe, un team que espero que sea muy bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy bien. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas María? ¿Cómo te llamas María? Yo creo que es un tripliado. Sí. Yo creo que es muy bueno. Pero para el motivo de salud y yo me voy a hacer un check-up aquí. Sí. A la gente tiene que ir a la Biblia para la Biblia. Y yo creo que es Santa María. All of a United. Amén. Yo Santa María aquí. Ahora quiero que sea muy bueno. Ya, de los años, de los esfuerzos. Y yo quiero que te llamas María. ¿Cómo te llamas María? ¿Las preguntas con las calles de cabeza? ¿Cómo te llamas María? ¿Cómo te llamas María? ¿Cómo te llamas María? ¿Cómo te llamas María? ¿Cómo te llamas de la Biblia? ¿Qué quieres decir? Sí, es verdad. Es verdad. No, no, no. No, no, no. Si, ¿qué es lo que te llamas? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Mi firma es G6. Sí. Mi firma es G6. Hace 8 años. Profesional. Después, mi firma es G6. Mi firma es G6. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Sí, sí. Mi firma es G6. Después, mi firma es G6. Si, mi firma es G6. ¿Qué quieres decir? Un saludo, mi firma. Número que me firma es G6. ¿Tú vas a G6? ¿Cómo? ¿Gracias a G6? Entendido que tenemos que estar preparados con los autos que tenemos... Si, no, no, no. Y, no, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Después de lo que quiero, me acercó si no tienes el máximo. ¿De qué quieres decirte? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.